¿Cómo trollar a tu amigo con un perro? Paso 1 Consigue un perro Paso 2 Como nombre, ponle al perro ¿Quién? Paso 3 Invita a tu amigo a tu casa Paso 4 Muéstrale tu perro a tu amigo Y luego deja que la magia pase Y esta es mi casa Ah, buena Ah, y este es mi perro Oh, que bonito Chiquitito ¿Y cómo se llama? ¿Quién? El perro ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién me puede decir cómo se llama el perro? ¿Quién no sabe hablar? ¿Quién no sabe hablar? No Super troll